¡Vamos a ver! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Jajaja! ¿Tienes que hacer un poco esa puerta? ¡Siéntate, Lucía! ¡Vamos a ver! ¡Siéntate, Lucía! ¡Siéntate, Lucía! ¿En Lucía? ¿Escuchas? ¿No? ¿Quieres que hacer lo que ella diga? ¿Quieres que hacer lo que ella diga? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Basta! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Aaah! ¡Que tonta, Sirona! ¡Si no va a empezar a hacer nada! ¡Ay, ay, ay! Qué asco, tío. ¿Pero tú que quisiera vivir algo de esa vida grandida? Que sí, pero tú no sabes. ¿Por qué hay un sueño? Pues claro, no déjame dejar tu estocura hasta que me te mate. Voy hasta acá, ahí hay algo. No, 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 no. ¿Qué te digo? No. ¿Sabes? ¿Pasa cuando te lo entieres? ¿Así? ¿Puedo? 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 Dale. ¿Qué? ¿Deja de mirar? Mira, primero, ¿dónde está? Ahí. Pero si estoy sentada como que es el calincuente. Yo la mato, te lo explico en español. Entra, te sienta, escucha la grabación, hace lo que te diga. Entonces, niña, te diga como en contra de puta palabra. ¿Vale? Entonces, está escrito en un papel, no te la lleves. Dejala ahí para los demás, la lee y te va. Eso se me olvida después que... ¿Cómo es si te va a olvidar? Inútil. Por eso que... Que te calles. Vas por el camino, que está iluminado. Hasta el cementerio. Hasta el cementerio. ¡Joder! ¡No ves la senda! Es que se punta. Si además, hay luces por todos lados. Esto tampoco es la casa del terror. Bueno, llegado al cementerio, hay una tumba con un compartimiento. La abres, lee la nota. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues cuando te das la puta nota, deja la nota en la caja y la cierras. Entonces, se vuelve al camino, sigue para adelante y gira hacia la derecha. Hay una puerta. ¿Toda de conmigo? Si los cojones. ¿Vas sola? ¿Te quieres callar? Es un tonto. Bueno, espérate. Abre la puerta. ¿Me quieres escuchar? No, no, no. ¡La puerta te va a dar! No, no, no. No, no, no. ¡La puerta te va a dar! ¡Pate! 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 ¿Me quieres escuchar? No, no. Llega a la puerta. ¿Vale? La abre. Entra. Ahí está el aluminado. Porque tienes que puchar la última palabra que está escrito en un cartón y me cangue. Y sale. Punto. No, no. Ya te lo he explicado. No, no, no. ¡Cati, por favor, que estés iluminado, tía! A la mano defiende la luz de dentro. Dime ya. ¿No? ¡Cati! ¡Cati! ¡Mira! Sé que hay estas luces, tía. Y los coches y tú. Dime ya. ¡Dime ya! 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 ¡Dime! ¡Dime ya! ¡Dime ya! ¡Dime ya! No te van a agarrar ni te van a hacer nada, hacen ruido y punto, además cuando tú entres escuchas la grabación y te encienden la luz para que puedas ver la puta nota, no te van a poner aquí en plan gallinita fijaos Ahí me encenden la luz ahí que... Porque ahí hay linterna, ¿no ves? ¡Mira! Pero no la ha podido coger, eh Se le va a coger la linterna si está tú iluminado Macho tío No, macho Mira, te voy a dar una pista, te juro, cuando llegas a la puerta nadie te va a asustar, nadie te va a asustar ni te vas a tener que salir corriendo Venga ya, pasas la cortina y punto, te sientas y escuchas la puta grabación Ya está, ya está Es que esto es pa' tonto, eh Jate, tengo a gente esperando Acha, que voy la segunda Que no va la segunda Acha, te dijimos que para el primero era más fácil, ¿no? Ya está, venga Una puta bomba, pasamos una puta cortina No, no te dejo el puto móvil Pero ya hay luz dentro, por favor, venga Es que no la ves porque está la puta cortina puesta, venga ya El puto móvil Cate por Dios hija Venga Hasta que ya llegas a la puerta no vas a despensar los ruidos Te están moviendo ¿Quien? Bien ¿Que le trate la cortina ni nadie? Que te lo juro Me la he dado miedo Que no, además los labrios son de aquel lado, no de entre a la casa. Venga ya. Vamos a ver, ¿qué pasa? A ti. A ti, por favor, que me voy a quedar sin voz y son 25.000 personas. Ya está la puerta. Vamos a ver. Luz. Ala, es que encima te lo están poniendo chupado, tío. A ti, Luz. Cate, tía, Luz. El cuido se está riendo. Es que se ría, mía, mejor partido. Venga, pasa ya. No. Venga, pasa. ¡La ilusión! ¡Suki! ¡Escende la luz! ¡Ay! 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 ¡Ahora qué, coño! ¡Vá por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora qué, coño! ¡Ahora! Tengo que abrir la tumba No hay Cogna Por si todo está lleno de barro Hola ¿Qué hago? ¿Qué te has visto?